Bueno, pues comenzamos la subida al yelmo del tranco. Qué día más bonito hace. Y ahí mi entrenador que me machaca. Me lleva a matar. Me lleva a matar. Estamos en La Pasa. ¡Hola! ¡Humbre! ¡Ahí! A tope. A tope. Bueno, sí, está. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.